Margarita Rosa, primera actriz de Colombia, mejor actriz en Venecia. Gracias por atendernos y buena tarde para usted en Londres. Mi hija, Julio, me emociona muchísimo esta llamada tuya muchísimo. Y sí, estoy feliz todavía, apenas cayendo, como no creyendo en lo que ha pasado, porque sí significa mucho para mí, como dices, fue un proyecto que escogí porque me pareció de verdad una joya su guión, que también ganó un premio, y bueno, resultó que sí, que elegí bien, parece. En esa misma tarima pasó Emma Stone por la película La La Land o Cate Blanchett por la película Tar. Realmente esto es muy importante para Colombia. Por supuesto, Margarita está cansado de escuchar nuestros elogios y nuestra admiración, pero yo quisiera ir a una parte de la historia que me llamó mucho la atención. Hace unos meses, Margarita privadamente me contó de este proyecto. No me contó mucho. Me contó que tendría que aprender a hablar italiano. Y yo le dije, pero Margarita, usted tiene una facilidad infinita para las lenguas. El portugués, el italiano, en fin, usted no va a tener problema. Y me dijo, no, es que no es hablar el italiano que hablamos nosotros frívolamente. Necesito aprender a hablar italiano. El viejo italiano romano. Y eso es otra cosa. Margarita, ¿cuál fue esa experiencia de aprender viejo italiano romano? Sí, pues digamos que ese es lo que ellos le llaman el romanacho, porque es el romano que se habla en la periferia de Roma. Es el romano de las calles, que sí se habla distinto. Y para el director era importante que esta señora, que se supone que lleva 40 años, que se sintiera que había aprendido el italiano de la calle. Entonces, pues tuve muchos, pues tuve dos coaches para hacer eso. Y esto me tomó, yo creo que por ahí unos ocho meses, trabajando solo con el guión. Y también al mismo tiempo trabajando con una coach de actuación maravillosa y mexicana que se llama Milet Gómez. Y con ellos hicimos el tejido del personaje con ellos. Margarita, cuando supe de su premio, imaginé su emoción. Pero también imaginé algo que cuando una persona ha logrado tantas cosas en su vida, diríamos que casi todas, pues ya las emociones van disminuyendo. Las expectativas, pues si pasa un gran proyecto lo hacemos. O si no, con lo que yo ya hice, diría usted, pues me siento satisfecha y estoy ahora con mis temas, con mi filosofía, con mi exploración interior, con lo que usted se ha dedicado últimamente, con mi manera de ver el país. Bueno, en fin. ¿Esto la sorprendió? No, pues totalmente. Además, una ignorancia supina, porque yo no sabía que en esa categoría se premiaban a los actores. Yo pensaba que si la película ganaba algo, era la película. Entonces yo asistía a la premier. Ya para mí eso era suficiente. Yo me fui, yo estaba con Will, mi marido, mi compañero y mi hija, mi jaza. Y estábamos los tres. Fuimos a la premier y nos devolvimos. Nos fuimos a Amsterdam. Luego ya vinimos aquí a Londres y estábamos haciendo la escala. Estábamos a un metro y medio del avión físico. Ya habíamos chequeado maletas, todo. Y pronto recibo la llamada de uno de los productores para decirme, usted ya se montó, ¿dónde está? Y digo, pues yo estoy a un metro y medio del avión. Y me dicen, no, pues se ganó el premio. ¿Y qué hacemos? Y en ese momento le digo yo a Will, pues que lo reciba Enrico, ¿no? El director. Y me dice, mi marido, me dice, ¿qué? No, señora. Pues nosotros seguimos con las maletas y usted verá. Pero tiene que ir a recibirlo. Bueno, entonces, bueno, conmocionadísima. Nunca me he sentido más torta en la vida. Pero sin ropa ni nada, yo llegué. Fue muy difícil volver a Venecia porque no había vuelos por ninguna parte, ni por Milán, por Florencia, por todo. No, bueno, fue posible ese mismo día. Terminé llegando el mismo día de la gala a las cuatro de la tarde sin nada que ponerme porque teníamos los tenis y la ropa del viaje. Y a todas estas yo decía, pero bueno, así sea descalza, cuidado, yo voy, recibo eso. Y como en la cenicienta, en treinta minutos se dio el milagro porque yo ni siquiera estaba preocupada por eso. Estaba tan contenta que no me importaba lo del vestido. Pero en treinta minutos me organizaron ahí el pelo, el maquillaje, la señora de Armani, que ya había entregado, ya había prestado vestido. Yo tengo este sobrado. Sobrado era ese smoking tan bello que no pude comprar porque no sé cuánto vale. Y me vistieron ahí en eso, en treinta minutos, en treinta minutos. Llegué así a recibirlo con mucha alegría, por supuesto. Increíble. No habría imaginado que eso fuera improvisado. Improvisado sí siempre está su pelo, lo cual los colombianos lo entendemos. Pero el smoking, una camisa blanca muy sobria con unos botones y la sonrisa, Margarita. Es que la sonrisa dice todo de su felicidad. Esto abre una puerta que usted tenía medio cerrada de que, ah, si el proyecto me llegara a interesar. Pero es que después de esto usted tiene un problema, Margarita. Cuando usted se gana este premio la van a llamar de una cantidad de partes, ¿no? Pues yo no sé. Yo con esto de los premios trato de conservar la serenidad porque lo que dije yo en ese pequeño speech ahí es cierto. Lo que dice mi compañero Eduardo, que actuar no es una cosa tan especial. Es un trabajo que uno hace y con la misma laboriosidad que puede hacer un trabajo cualquier otra persona. Entonces, lo que uno tal vez agradece es el amor con que se hacen estas cosas y el amor con el que se trabaja, ¿no? La mística. Y este premio en esta categoría tiene ese valor porque no se premia al cine comercial, sino al cine de culto, al cine de autor, la crítica en eso. Digamos, elitista en el sentido artístico, que son películas que no hacen concesiones con el comercio. Entonces, sí tiene un valor artístico especial, pero a partir de ahí, pues no sé qué puede resultar. Como te dije antes, me siento muy bien servida. Sí, yo no... O sea, si yo viera que no hay más cosas para hacer, pues sigo feliz con mi universidad, que espero graduarme en un año medio. Y así, normal, ¿no? Margarita, como Julio decía en la introducción, usted solo hace papeles que de verdad la mueven, que le lleguen. ¿Qué la movió de este proyecto en particular, de la historia del paraíso, que esperamos, por supuesto, ver muy pronto en Colombia? Pues mira, con esto tuve la misma sensación, y las proporciones no me importan, que con la edad de café con aroma de mujer. Cuando me propusieron ese personaje, es como si me hubieran golpeado ahí, me hubieran pegado un... No sé, me hubiera caído un rayo. Cuando yo la leí, yo dije, yo, esta señora me la sé, cuando me dijeron lo de café, ¿no? En este caso, no, pues me pasa que digo, Dios mío, ¿cómo voy a llegarle a este personaje? Pero sí me pareció una belleza. Es una obra poética, de principio a fin. Y dije, bueno, así sea que la embarre, pero tengo que, por lo menos, tratar de trabajar para estar a la altura de lo que quiere este director. Y me impactó por todos los motivos, por la relación entre la madre y el hijo, que es una relación tremenda, muy compleja, y el personaje que se parecía un poco a la ranga. Además, tengo que agradecerle a la ranga mucho porque fue por ella, por esos pequeños capítulos de YouTube, que un muchacho colombiano, filmatógrafo también, Daniel Mejía, a quien yo no conocía, era amigo de Enrico, que estaba buscando una actriz para ese personaje, y el hombre dijo, yo le tengo la actriz para eso, mírela, si quiere, en estos capítulos de YouTube. Y fue la ranga la que me dio la salida o la oportunidad también. Margarita, ahí en Venecia la vi, además de contenta, la vi muy cercana con el director de esta película, El Paraíso, Enrico María Artale. Él, además, por lo que me dio la impresión en su discurso, él sabe mucho de Colombia. Cuéntanos un poco sobre él y sobre esta camaradería que se vio entre ustedes dos ahí en Venecia. Enrico es un apasionado por Colombia. No sé, esa parte no sé por qué, de dónde le viene, pero él es fascinado con lo que se siente humanamente cuando se está en Colombia, que es algo que nosotros los colombianos desconocemos. A veces no valoramos aquel intangible que sienten extranjeros tan sensibles como Enrique o Enrico, que es algo en el espíritu de la tierra, la gente, esa cosa salvaje, a pesar de los sangrientos que podemos ser, de los violentos que somos. También hay un encanto que no se puede describir y tiene que ver con algo muy hermoso que tenemos los colombianos como pueblo. Y esa hermosura es la que él capta y trata de homenajear en la película. Margarita Rosa, usted ya nos contó la historia de cómo la descubre Enrico, el director, viendo esos episodios suyos de La Ranga, pero luego, ¿hubo casting o hubo alguna reunión con él para conversar y ver si usted era la persona que cumplía con las expectativas que él tenía para el personaje? ¿O cómo fue ese proceso ya? Pues yo le pregunté y me dijo, no, cuando él vio los capítulos de La Ranga, dijo, bueno, sí, esta señora sirve. Luego ya me comunicaron, nos comunicamos directamente y empecé yo a enviarle videos con algunos textos, todo esto por WhatsApp. Y yo le hacía los videos en mi casa, hicimos un casting donde Will me grabó ahí con el teléfono, y otros un poquito como mejor hechos, pues, pero sí probamos, sí probamos a ver qué pasaba con los diálogos de la historia. Eso sí, lo hicimos, pero yo no sé si él estaba viendo a otras personas hasta el mismo tiempo, pero él me dice que no, que le sirvió todavía más cuando empezamos a trabajar un ratito, con los dos minutos. Margarita, hablemos un poco de la trama de la película, porque obviamente habla de un problema que sigue siendo flagelo en nuestro país, que es el narcotráfico. ¿Por qué seguir hablando de esto dentro del cine colombiano y mostrándole la gran pantalla? Y en este caso, pues, obviamente, en aguas internacionales, tienen en cuenta que es una película italiana. Pues esto, aquí el tema del narcotráfico es un tema menor. Digamos, es el telón de fondo para contar un drama humano, ¿no? Y además hay muchas simbologías. Es una película que a mí me recuerda este cine simbólico como El Buñuel, donde no todo se le cuenta al espectador, ¿no? Y entonces el problema no es que estamos haciéndole propaganda aquí a la droga que se produce en Colombia, sino que a propósito de un evento que tiene que ver con eso, ocurre esta extrañísima historia en las afueras de Roma, que no es la Roma bonita tampoco. O sea, se muestra una parte oscura de Roma, triste de Roma. Y yo pienso que el problema del narcotráfico es un problema mundial. Ya no podemos seguir diciendo que nosotros, los colombianos, somos los emperadores de esto. Para no meterme en el tema político, pero yo sí creo que el mundo entero está involucrado. Y las potencias que compran son también los que nos tienen a nosotros avergonzados por estar produciendo drogas que se venden, como si fuéramos los únicos culpables. Entonces, aquí, eso es un telón de fondo, el tema este. Y lo que importa son las relaciones de los personajes y todos los comentarios que ha generado la película tienen que ver con la relación de los personajes. No se les ocurre hablar de la droga ni de Colombia en ese sentido. Margarita, yo quiero insistir en la pregunta de Julio. Porque en su distinta intervención con la publicación de su libro Margarita va sola, se mostró muy escéptica sobre la posibilidad de volver al cine y aunque advirtió que tenía su compromiso con esta película pues no, no, no se le notó mucho entusiasmo porque usted le puso toda su apuesta a la filosofía. ¿Quiere decir que con esta emoción nueva de su premio Margarita ya no va sola? Pues primero, Alberto, un abrazo. Gracias por estar aquí siempre apoyándome porque yo le había dicho a Julio por detrás de cámara, le había dicho bueno, yo que he salido diciendo los medios y regañando a los medios que siempre me han tratado con tanto respeto y que todavía sigan queriendo comunicarse conmigo me parece muy noble y también agradezco eso porque se trata más bien de reflexionar sobre cómo hacemos nuestro trabajo pero no quiero que la conversación vaya allá pero quiero darte las gracias a Alberto por no sacarme del llavero todavía. esto que dice Julio yo no sé no sé no sé qué puede pasar con el cine yo tengo bastantes reparos a veces con mi propia profesión creo que los factores son muy vanidosos trato de estar muy vigilante con ese aspecto y seguiré seguiré con los pies en la tierra lo más posible tengo una vida muy pacífica muy contenta una vida tranquila alejada de todo vamos a ver si como le dije a Julio hace un rato pues pasan hay proyectos interesantes de pronto pueden llegar Margarita, siguiendo con ese tema ¿qué tanto lo disfruta hoy en comparación con antes actuar? o sea, porque me parece que es importante seguramente en toda la reflexión ¿lo sigue disfrutando? ¿lo disfruta más que antes? ¿lo disfrutaba antes más? ¿cómo es esa relación con el disfrute de actuar? ah, difícil difícil, difícil porque porque como el actor lo que hace bueno, hay actores que trabajamos con una técnica digamos, muy existencial hay otros que no y no quiere decir que una técnica sea mejor que otra pero hay una técnica más desgastante que otra y yo solamente sé trabajar así como me lo enseñó mi profesor Juan Carlos Coraza a quien también saludo desde aquí uno de los agradecimientos fundamentales sería para él que todavía me siguen enseñando sus lecciones hasta el día de hoy entonces cuando trabajamos con nuestro propio material de forma tan tan, qué te digo tan cruda pues compartimos con los personajes lo que lo que padecen y y es un hay un punto de sufrimiento hay un punto de sufrimiento que luego vale la pena pero que no termina de ser ay, que qué felicidad no entonces a veces lo disfruto y a veces no yo creo que como por otra vez pasa a ustedes también con su profesión me imagino que nos pasa a todos gracias